Hola a todos, vamos a ver el tercer tema. En el anterior hemos visto la comprensión oral, todos los elementos que hace falta para que el alumno entienda los mensajes auditivos que le demos en el aula o fuera del aula y ahora vamos a ver cómo expresarlos. En esta primera parte vamos a ver los siguientes aspectos. Vamos a hacer una introducción a la oratoria, a ciertos rasgos que hay que tener para expresar. Vamos a ver funciones del lenguaje y la oratoria, es decir, las funciones que hemos visto, cómo emplearlas a la hora de hablar y por último factores que constituyen el discurso, elementos que hay que tener en cuenta a la hora de construir una expresión oral. En primer lugar la introducción a la oratoria. La oratoria nos da una serie de conceptos y pasos que podemos usar tanto para nuestra propia habilidad en expresión oral como la del alumno. Como dice en pantalla, lo primero que tenemos que tener en cuenta es nuestra propia experiencia. Nosotros hemos oído a mucha gente hablar, entonces sabemos qué tipo de hablas son, qué tipo de expresiones orales no son adecuadas, pues los mensajes muy largos, monótonos, que no van al objetivo que pretenden. Entonces eso nos puede servir como primer aprendizaje pero después tenemos que hacer un ejercicio concreto de planificación. Este gráfico ya lo vimos, las funciones que hay. Lo que pasa es que lo vamos a volver a utilizar ahora en concreto. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que no solo sirve el hablar mucho para ser un buen orador porque puede ocurrir que uno repita los mismos errores. Por eso decimos que tenemos que guiar al alumno en pasos, estrategias que tiene que usar para poder manejar el lenguaje bien. No es simplemente decirle venga, exprésate, habla durante cinco minutos y ya está. Hay que darle una guía. ¿Qué funciones manejamos en la expresión oral? Vamos a verlo. La primera de todas que tenemos que tener en cuenta es respecto al emisor, que lo vimos también antes en primer lugar. El emisor da una, como decíamos, siempre da un elemento afectivo, un elemento expresivo. Cuando uno está delante de otros, esos otros le perciben con una cierta personalidad, con unas ciertas características que transmite, con una confianza en sí mismo o sin esa confianza. Con lo cual ese es el primer aspecto que tenemos que trabajar, la manera de transmitir que nosotros estamos cómodos cuando hablamos, lo que queremos decir. Nosotros, como dice ahí, proyectamos una imagen que es la que debemos cuidar y debemos trabajar, que aparezcamos con un cierto equilibrio, que no parezcamos muy nerviosos y que tenemos una competencia en aquello que decimos, llevarlo preparado. Asimismo, es importante la expresión corporal, es decir, sobre todo el rostro. Un rostro puede ser una máscara o puede ser un elemento para transmitir el contenido. Y en este sentido, el bloqueo puede venir como una estrategia que impide que comuniquemos. Cuando estamos muy nerviosos, nos quedamos parados y eso impide toda comunicación. ¿Y cómo trabajamos ello? Pues con dos aspectos, ¿no? Trabajando autoestima y humildad. Es decir, dándole al alumno herramientas para que se sienta valioso y para que lo que comunique, lo comunique pues sin pretender una grandeza, sino con sencillez, que es lo que al final es más efectivo en la comunicación. El segundo elemento, la segunda función es la representativa, que tiene que ver con aquello que expresamos, ¿no? El mensaje. Como vemos en la diapositiva, lo que tenemos que hacer sobre todo es que ese contenido que nosotros queremos dar interese. ¿Y de qué manera? Pues veremos formas, pero hay que pensar también en el receptor qué es lo que le puede interesar. El oyente, ¿no? La función apelativa. Tenemos que apelarle, que llamarle, que ganar la atención de ese oyente, entendiendo pues su psicología y ganando lo que llaman la benevolencia del auditorio. Es decir, luego veremos estrategias que sirven para conseguir que el que te está oyendo te atienda y se ponga un poco de tu parte, ¿no? Es decir, participe de tu mensaje. Algunas de estas tienen que ver otra vez con la humildad, la modestia y el dominio, ¿no? Todas estas cosas son importantes para un mensaje efectivo. Asimismo, tenemos el canal, la función fática. Nosotros en nuestro mensaje tenemos que empatizar, lo está muy relacionado con lo antes. Tenemos que entender cómo piensa, siente y actúa nuestro auditorio, nuestro receptor, porque eso nos va a permitir una verdadera comunicación. No que simplemente digamos lo que tenemos que decir, sino que haya una especie de diálogo entre lo que decimos y la mirada del receptor, o bueno, o la respuesta si es que también habla. En este sentido podemos trabajar, tenemos que trabajar que el sonido y la voz sean agradables, podemos dar ejemplos, ¿no? Es decir, la concreción siempre es buena para que el que te está oyendo pueda ponerse en el sitio de lo que le quieres decir, ¿no? Un concepto muy amplio puede ser muy interesante, pero muchas veces pierde al auditorio. Podemos contar historias, es decir, contar un breve relato que sirva de introducción. Muchos oradores lo hacen, que es una manera entretenida hacerlo, pero sobre todo lo que hay que buscar es la identificación colectiva. Hay que hacer que el que escucha se sienta parte de lo que nosotros decimos. Vale, ahora vamos a comentar los factores del discurso. ¿Qué elementos participan en la comunicación y que hay que tener en cuenta? El más importante, el oyente. Es decir, quien nos recibe el mensaje nos determina de qué manera lo vamos a contarlo, ¿no? No es lo mismo hablar, como pone en el primer factor, a hombres y mujeres, porque por misma biología o por factores culturales, venga de donde venga, nuestra psicología, nuestra forma de pensar sobre las cosas es distinta. Tampoco, según la edad que tengamos, no tiene la misma atención un niño, un adulto, una persona más mayor, ni tienen los mismos intereses. Hay que entender el momento en el que se encuentra, y hay más factores, ¿no? La cultura, que tenga la persona, cuanto sepa del tema o no, va a regular también lo que digamos, el lugar de nacimiento y, bueno, tenemos que tener siempre en cuenta las características de quien nos recibe. Vale, además tenemos que tener en cuenta que la comunicación se lleva a cabo por dos elementos. Hay una dimensión personal en la cual uno tiene una cierta forma de ser y que debe ser, debe ir de acuerdo a lo que uno cuenta, pero sobre todo uno tiene que estar implicado en el mensaje. Si uno lo cuenta sin ningún tipo de energía, sin ningún tipo de interés, sin ningún tipo de implicación, el mensaje no funciona. Y en segundo lugar, tenemos una dimensión profesional que tiene que ver con el rol. Es decir, yo cuando cuento esto lo cuento como profesor y el médico cuando da una explicación lo da como médico. Y eso determina también el mensaje porque da un cierto contexto al que uno debe adecuarse que también espera el otro, ¿no? Cuando un profesor te habla, esperas que te hable de una manera. Cuando te habla un médico, esperas que te hable de otra manera diferente. Hay que tener, además, en este sentido, nosotros tenemos que darnos cuenta para diferenciar quién es un verdadero orador y quién es un falso orador, ¿no? Es decir, el verdadero orador es aquel que está metido en el tema. Es decir, que aquello que cuenta ha participado de ello. Es decir, si uno puede contar una experiencia personal que tiene que ver con lo que está hablando, es mejor que si es algo que han hecho otros. Nada más. Otros dos aspectos no hemos visto. Hemos visto que es importante el oyente, que es importante el orador y nos quedan dos elementos más. Que uno es el tema y otro la situación. El tema puede ser muy importante si el texto tiene que transmitir un cierto contenido, además muy específico, muy objetivo. Por ejemplo, un texto científico. Un texto académico en un sentido humanístico. En esos ámbitos hay que cuidar mucho el tema. Hay que cuidar mucho que represente los contenidos. Y, por último, la situación. ¿A quién se lo contamos? Tenemos que tener en cuenta en dónde nos movemos. En qué circunstancias nos relacionamos con muchos grupos, ¿no?, al hablar. Con esto terminamos la primera parte de este tema y en el siguiente vídeo remataremos la expresión oral.